Nosotros creemos mucho en la educación y esto es un aporte que estamos haciendo. Lo estamos haciendo entregando Teperco porque siempre hemos trabajado. Sin estar en el gobierno, estamos demostrando que podemos ayudar a la comunidad. Y al final, estamos ayudando a los hijos y a las hijas de nuestros padres y de nuestras madres del municipio costador. Este plan va a seguir. Nosotros creemos que nuestros hijos se merecen una educación de primera. Aquí las maestras hacen lo humanamente posible por darle educación de calidad. Y en nuestro gobierno vamos a mejorar todas las debilidades que podamos tener hoy en día en el Estado Bravo. Por el agua que todos queremos, el Charmato está contigo, está con todos.